Música Aquí las coordinadoras del lugar nos van a decir sus necesidades básicas que tienen. Hola, mi nombre es Micaela, soy del merendero Manita Solidaria. Encontramos en la finca Ecbadano y aquí las coordinadoras del lugar nos van a decir las necesidades básicas de este merendero Manita Solidaria. Hola, mi nombre es Micaela, trabajo en el merendero Manita Solidaria. Y el mío es Mariana, junto con otros papás abastecemos la necesidad de alrededor de casi 60 niños y gracias a un movimiento social que es el que nos ayuda a abastecer, hacemos tres ollas de chocolate y se les da la ración de torta y bueno, estas son nuestras herramientas de trabajo. Y necesitamos la ayuda y la colaboración de quien nos quiera ayudar y colaborar con nosotros. Bienvenido sea. Muchísimas gracias. Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, nos encontramos en Bermejo, en la finca Ecbadano, donde hay un emprendimiento de mujeres jóvenes que necesitan de la ayuda de todos nosotros. Merendero Manitas Solidaria, la cual dan más para 60 chicos que les están dándole de merendero y necesitan la colaboración de todos nosotros a través de la parte comunitaria. Mendoza, Giramundo TV. ¡Mendoza, Giramundo TV! ¡Mendoza, Giramundo TV! ¡Gracias!